Aún sale humo desde la subestación eléctrica La Ciudadela en el municipio Baruta del estado Miranda, tras la explosión registrada este domingo a la medianoche. Personal de la Corporación Eléctrica Nacional continúa con los trabajos de reparación, pero la ciudadanía comienza a desesperarse porque cumplen casi una semana sin luz, sin agua y sin poder almacenar comida. Yo vivo en Parque Prado, desde el día jueves no hemos tenido luz, no hemos tenido agua, totalmente, yo vivo en un piso 11, subimos agua por botellones, para cargar los cedulares hay que buscar señal, salir del centro residencial a buscar señal, la estamos pasando mal, caótico, caótico. He perdido comida, ahorita acabo de terminar de limpiar la nevera y abrir las puertas de la nevera para que botara la humedad porque la nevera tenía mal olor, adquirir un botellón de agua aquí te puede costar 2 dólares, 10 dólares dos bolsas de hielo, y uno no gana en dólares, 4 dólares es medio kilo de queso, o sea, y aquí nos dolarizamos, quisiéramos o no, tenemos que pagar en dólares. Pedir este auxilio a una vecina porque mi cocina es eléctrica. ¿Ya le llegó el agua? No, todavía no tenemos agua. Aunque en algunas zonas del municipio ya fue restablecido el servicio, quienes aún no lo tienen buscan alternativas para abastecer sus comercios con agua, empresarios acuden a plantas eléctricas para no detener operatividad, y estaciones de servicio continúan cerradas. Mientras esto ocurre en puntos de Baruta, la mayoría del área metropolitana ya cuenta con energía eléctrica, sin embargo el suministro de agua es parcial, e incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisa y Lucena, recurre a cisternas para tener líquido en su residencia. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. ¡Gracias!